No es tan solo el dolor mutuo que nos creamos, es el saber que nos amamos y ni siquiera nos tratamos Quiero que siempre quede marcado en tu corazón, que juro amarte una vez y así lo cumpliré Me siento perdido en este mundo, soy un vagabundo si no tengo tu amor Vagando mi mente, buscando a mi nena, ver donde fue que se escondió el corazón Tú me hiciste llorar cuando te fuiste, pero si insistes yo me apartaré Yo recordaré aquellos momentos que nos dimos afecto, momentos perfectos Quizás no fui el hombre que tú buscabas, solo tú luchabas y me perdonabas Quizás fue culpa mía, pedí alas para verte volar y ahora te vas Dejándote llevar por tu corazón, vuelve mi amor, no Quiero decirte de frente, que sin ti yo lloro, que tú eres mi tesoro, que sin ti yo lloro Siento que no puedo, siento que muero, siento que no puedo, no, con mi corazón Solo quiero saber cuándo volverás, para no vivir en una ilusión Si así lo verás, solo quiero que pienses, para una razón Te quiero a ti, y solo a ti, solo puedo vivir, si te tengo a ti Te quiero a ti, y solo a ti, solo puedo vivir, si te tengo a ti Me siento perdido, en este mundo, solo un vagabundo, si no tengo que morir Pagando mi mente, buscando a mi nena, de donde fue, que se escondió el corazón Tú me hiciste llorar, cuando te fuiste, pero si insistes yo me apartaré Yo recordaré, aquellos momentos que nos dimos afecto, momentos perfectos Me siento perdido, me siento perdido, solo un vagabundo, si no tengo tu amor Me siento perdido, me siento perdido, solo un vagabundo, si no tengo tu amor